Música Hey muy buenas a todos chavales que tal como estáis Y esta vez os traigo el mod menú Jordan Que lo subí anteriormente al canal Y en esta nueva versión de GTA V Online en PC Pues no lo había traído todavía Y esta es la versión 5.41 Que ha salido justo hoy cuando estoy grabando esto Y yo ya he estado como una semana probando el menú y tal En la versión 5.40 Aunque en esta nueva pequeña versión Pues lo único que han metido son un par de opciones Han arreglado unos bugs y ya está, vale Pero bueno, está bastante bien que suba el vídeo justo La nueva versión que está actualmente, ¿no? Y bueno, lo he estado probando bastante tiempo Están sesiones públicas Es más, estoy grabando este vídeo desde la cuenta de un suscriptor Y le he chetado la cuenta, le he desbloqueado todo He subido de nivel hasta el 124 Le he dado 80 millones y todavía le voy a dar bastante más dinero Y todavía no le han baneado Y la verdad es que va muy bien, ¿no? Yo, bueno, pues con mi cuenta de GTA V, ¿vale? Pues he estado jugando en sesiones públicas He estado probando todas las opciones en sesiones públicas Y la verdad es que va muy bien, es muy completo El único problema es que es de pago, ¿vale? Ya os digo, ya lo he subido anteriormente al canal Y seguramente mucha gente ya lo tenga Así que simplemente lo único que tienes que hacer Es descargar la actualización del menú, ¿vale? Que eso también me lo preguntáis muchísimo ¿Y cómo se instala este menú? En el caso de que lo tengáis Pues subí un vídeo de cómo instalarlo Y simplemente te deja dos, tres archivos Y lo tienes que meter en la carpeta de GTA V, ¿vale? Donde lo tengas instalado Es tan sencillo como eso, ¿vale? Y luego también algo que me gusta muchísimo Es que se puede usar tanto por mando Como por teclado, ¿vale? Y como veis, pues está muy completo Y, bueno, si queréis probar algún mod menú gratuito Os dejaré también abajo en la descripción Un mod menú que subí hace ya bastante Bueno, hace unos días Y, pues todavía sigue funcionando Es más, mucha gente Muchos youtubers y tal que suben mod menús Pues lo siguen subiendo a sus canales, ¿vale? Después de bastante tiempo Desde que yo la haya subido, ¿vale? O sea que en teoría sigue funcionando De forma indetectable Bueno, os voy a enseñar Todas las opciones de este menú, ¿vale? En self, pues que tenemos Cambiar personaje, ¿vale? Si queremos cambiarnos a un personaje Por ejemplo, yo que sé Michael en el online O sea, flipante Y luego pues un montón de personajes Más que hay por aquí La verdad es que mola muchísimo Aparte también Algo que me gusta mucho de este menú Es que, vaya hostias, me estoy metiendo Es que, eh... Cuando un modder se cambia de personaje Te sale como un mensajito De que, pues alguien en la sesión Se ha cambiado de personaje Y bueno, pues es modder, ¿no? Es decir, te va avisando De los cambios que va a ir en la sesión Que están bastante bien O sea, me acabo de morir No sé cómo Y, eh... Lo mío no son las motos Voy a spawnear un coche Y ya de paso os lo enseño Bueno, en Spawn Sighting Pues spawnearte dentro del vehículo Spawnear en el aire Los vehículos Pues los aviones y demás Y os lo voy a enseñar Esa opción Bueno, y... Borrar el anterior vehículo Y que se spawneen Con las máximas mejoras Y esto ya con un modder Incluso puedes aquí Eh... Cambiar diferentes opciones De todos los coches, ¿vale? O sea, que está muy bien Os voy a enseñar esto De los aviones Porque Ojalá lo tuvieran esto Todos los modmenús Porque es súper cómodo Y es por ejemplo Sacas un avión Y te saca en el aire, ¿vale? Y pues es mucho más cómodo Que te lo saca aquí en la tierra Y lo tienes que despegar Y demás Madre mía, tú Vaya pirueta Me acaba de salir aquí En un momento Y... Eh... Eh... Luego pues aquí Spawnear todos los vehículos Incluso los del nuevo DLC Como ya sabéis Está totalmente actualizado Y... Eh... Bueno Pues aquí los diferentes mods Para el vehículo Como mejorarlo al máximo Puedes... Incluso el motor Que tenga más fuerza, ¿vale? Entonces el coche Pues corre mucho más Incluso tienes un bypass Speed limit ¿Por qué? Porque todos los coches del GTA Están limitados a cierta velocidad Entonces con esto Pues como que Puedes correr de manera infinita Y no... No tiene límite el motor ¿Vale? Y luego pues... Yo que sé Mil historias hay más Para modificar Eh... Yo que sé La frenada Y un montón de cosas más Luego mejorar el coche Es decir Tienes un Santos Custan Aquí dentro del menú Y... Pues las armas del vehículo ¿Vale? Como veis Pues puedo lanzar misiles Como veis ahí estoy lanzando misiles ¿Vale? Desde el avión Ahora Está lanzando misiles Eh... Y luego pues puedes cambiarlo A diferentes cosas que lance ¿Vale? Desde los coches Pues está muy bien eso Luego también pues Las... Lo que son las puertas ¿Vale? Como misma... Solo tiene una puerta el avión Pues se puede abrir ¿Vale? Y en caso de que esté en un coche Pues puedes abrir todas las puertas Me voy a tirar A ver Me voy a poner el... El good mode Que está por aquí Y luego lo típico ¿No? En self Pues invisible Correr rápido Super salto Vale Lo típico Lo que ya hemos visto En cualquier otro menú La verdad es que ahí No... No cambia mucho Eh... Me voy a tirar aquí Pa... Contra el suelo Pa... Me he reventado Y voy a coger un coche Bueno, voy a spawnearlo Que narices O sea Que voy a coger un coche Como veis aquí todos los coches La verdad es que está bastante bien Eh... Voy a sacar Por ejemplo a este mismo Y os voy a enseñar lo de las puertas Porque pienso que me ha quedado bastante bien en el avión A ver ¿Dónde estaba? Aquí Instant Como veis Pues puedo abrir todas A ver Ah Cerrar las puertas Es decir Para que nadie se pueda subir O abrirlas Y no se puede ¿No hay un botón para abrir todas a la vez? O sea No entiendo Ah, vale Ahí, ahí Se habrían puesto las puertas Y luego pues Este coche solo tiene dos puertas Así que Si es un coche que tenga más puertas Pues se pueden Abrir todas Pero en este caso Solo hay dos puertas Y bueno Esta no sé ¿Qué le pasa ahora? De un golpe o algo Se ha abierto Eh... Luego ¿Qué más? Pues tener el vehículo En good mode Eh... Limpiar el coche Que puedas conducir por encima del agua Yo que sé Ver la velocidad Que ese auto mejore Eh... El motor siempre encendido Y... Invisible A ver Esto de invisible en el coche Ahí como veis Pues me ha dado bastante Y los otros jugadores de la sesión Pues no te ven Eh... Luego ¿Qué más? Pues... Eh... Limpiar el coche Y repararlo Y demás Me voy a quitar las estrellas de policía Porque me molestan un poco A ver aquí Pim pam Que no te sigan fuera Ya no me sigue la policía Luego En el tema de Las armas Madre mía Está tronando aquí El tema de line bot Vale El tema de line bot Eh... Luego también tenemos aquí Eh... Vale Esto ya lo hemos probado anteriormente Eh... La... Lo que es la munición Vale A ver Voy a coger No tengo armas Me voy a dar todas las armas A ver Dónde está Aquí Y... Eh... Por ejemplo Me pongo que Al disparar Suelte Yo que sé Misiles Y me cojo ahora Un arma Y como veis Pues lanzo misiles Vale Está bastante chulo Luego ¿Qué puedes hacer? Pues puedes cambiarlo ¿Vale? En el caso de que no quieras misiles Y quieras Pelotas Pues lanzas pelotas Está bastante chulo ahí Pa, pa, pa Las pelotillas se van por ahí Luego Bolitas de nieve Eh... Munición aquí De los fuegos artificiales Granadas Tiras aquí granadas Y pues Revienta A tomar por sacar el coche Y luego pues Flares Bueno Esto tampoco le deis Mucha caña Porque se os puede petar El GTA ¿Vale? Si lo probáis Eh... Y luego pues aquí Spawnear pues Diferentes personajes Luego Que las balas tengan como Gravedad Y borrar objetos Con el arma Y demás La verdad es que Está bastante bien Luego munición infinita Y lo típico ¿Vale? Eh... En el tema de los mapas Pues diferentes Cosillas como Que encima tuyas Hacen explosiones Esto ya lo hemos visto Incluso Estaba en el campaña Salió esto hace muchísimo Lo de las explosiones Eh... Que no haya vehículos ¿Vale? En lo que es el mapa Se borran todos Y así pues En el caso de que tengáis Un peor ordenador O... Que no os vaya muy bien El GTA En vuestro ordenador Pues con esto Eh... Y os irá mejor Porque tendréis más FPS Luego pues Cambiar las horas ¿Vale? Como veis Cambiar las horas Se cambia aquí De repente ponemos Que sea de noche O... Que sea de día Luego pues Eh... Congelar el tiempo Y demás Luego en Miss ¿Qué podemos hacer? Spawnear objetos ¿Vale? Como rampas Están muy bien O... ¿Qué es esto? ¿Qué he spawneado? Vale Un trozo aquí Como de mierda ¿No? Eh... Más rampas Y te puedes crear aquí Lo que quieras ¿Vale? Luego puedes Coger Los objetos Que has spawneado A ver Select object ¿Vale? Y ahora Pues lo mueves Como veis Está un poco más alto Siempre los objetos Spawnean un poco más alto Y ahora lo que haces Es que lo ajustas ¿No? Y así el coche Puede pasar por aquí Y te puedes hacer un circuito ¿No? La verdad es que está bastante bien Eh... Incluso lo puedes guardar ¿Vale? Te puedes hacer tus propios mapas Lo... Lo... Guardas aquí Y luego la próxima vez Que inicies el GTA Lo vas a tener ¿Vale? Que está bastante bien Que es decir Que tú puedes Eh... Marcar unas opciones En el menú Luego lo guardas Se guarda aquí Además En settings Le das a save Aquí Lo guardas Y... Eh... Pues la próxima vez Que inicies el GTA Tienes todas las opciones Cargadas ¿Vale? Que está muy bien Incluso puedes hacer Perfiles ¿Vale? Dices Bueno pues el perfil De jugar yo solo en privada O jugar en online Y pues tienes unas opciones Ya configuradas en el menú La verdad es que está Muy bien eso Luego Eh... Luego en el tema de online Que podemos hacer Pues diferentes cosillas Como por ejemplo Que te vea los mods Ver los amigos Incluso puedes meter a la gente En... O sea Puedes meter a Ideas En una blacklist Así Eh... Creo Creo que no les haces nada ¿Vale? Eh... Que no les haces ninguna opción Ni nada La verdad es que está bastante guay Eh... Eh... Se te pone como lo a cámara Empezar a dar vueltas Como una serpiente ¿Vale? Y... Es muy molesto Luego también Que todo el rato Estén explotando Y demás ¿Vale? Eh... Esto recomiendo que no lo hagáis Porque es que la verdad Es que molesta mucho Y esas cosas Hostia Joden muchísimo Luego el tema de teletransportar A todos los jugadores Hacia ti Que funciona Eh... Teletransportar A todos los jugadores A un punto Que tú marques en el mapa Eh... Y luego a diferentes opciones Que te marca aquí Predeterminadas ¿No? Luego pues a todos los de la sala Que les pones el mismo vehículo Reparárselo Cambiarles incluso la velocidad La verdad es que es La leche Eh... Que todos los coches vuelen ¿Vale? En el caso Yo le he dado Pero como no hay nadie en la partida Si tú y yo son una privada Pues no funciona Eh... Es decir Que el coche salga Hacia arriba volando O que incluso Pues baja hacia abajo ¿No? Eh... Luego pues Eh... Quitarle las alarmas De los coches El collision Uff... Yo que sé La verdad es que está Súper bien De lo más completo En el players Y luego pues a todas las armas Que lancen explosivos Al disparar Y... Un montón de cosas Que están bastante bien Incluso enviarles mensajes Luego En online players En las opciones A cada jugador Pues lo típico ¿Vale? Eh... Las opciones De teleport Las opciones troll Como meterles una caja Lo que ya hemos visto Básicamente Eh... Por aquí Un montón de opciones Spawnearles bodyguards Incluso darles dinero Pero para darles dinero Tienes que activar El modo safe O sea Quitar el modo safe ¿Vale? Esto está en modo seguro Si lo quitamos Como veis Nos salen Pues las opciones De dinero Y demás ¿Vale? Esto claramente Corre un riesgo De baneo Ya os digo Yo me he dado millones Y todavía no No me han baneado Y como veis Me voy a dar aquí Estas son las opciones De 40.000 en 40.000 Según lo tengas aquí puesto ¿Vale? Yo lo tengo puesto De la mínima bolsa De 1.900 Y la máxima de 2.000 ¿Vale? Pero luego esto Esto ya lo puedes Seguir cambiando ¿Vale? Y luego incluso Puedes cambiar El número de bolsas Que spawnee Cada 200 Milisegundos ¿Vale? Luego esto lo puedes cambiar Y que de pues más Así corres menos riesgo Y yo recomiendo Que si os dais dinero Os des con esto ¿Vale? Os da 9.000 En 9.000 Y la verdad es que Está bastante bien Y pues Te chetas la cuenta En nada Luego también Pues el dar dinero Supongo que también Se puede dar dinero A todos los jugadores De la sesión Pero no encuentro la opción Estará por ahí Y ya está No tiene más Pero la verdad es que Está bastante bien Luego tienes el Dar a un jugador Semi good mode ¿Vale? Que lo que hace es que Bueno A veces le matas Otra veces no Está bien ¿No? No es algún mode Completo Como tú te pones aquí En self ¿Vale? Pero bueno Está como el que te pones aquí ¿Vale? Pero está bastante bien Luego pues aquí Los escenarios Lo típico ¿Vale? Lo que hemos visto ya siempre Pero estas opciones Aquí del final Pues la verdad es que Están bastante bien Lo del tema de dar dinero Y demás ¿Vale? Y bueno eso Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Os dejaré el link En la descripción Y en el caso de que Bueno pues alguien No se pueda comprar Este menú Os dejaré también El link del MomMenu gratuito Que subí hace unos días Que funciona bastante bien Y eso es todo También traeré En los próximos días Más MomMenu gratuitos Que ha salido Algunos por ahí Que la verdad es que mola Y eso Nos vemos en los siguientes vídeos Y adiós Camino Motz Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de color rosa Poseer armas hackeadas Muy poderosas Entra date prisa No existe la arrogancia Cada vídeo está hecho Con mucha constancia Aquí los ovnis